Mantén tu lucecita aquí encendida, aquí arriba, y vamos a cantar esto que se llama Mercurio A ver, ayúdame, ayúdame con esa luz de un lado a otro De un lado a otro esa luz ¡Dónde está la luz con la luz del mundo! Cuando un pecador se arrepiente El cielo se pone de fiesta El cielo se pone de fiesta Suspiré tu descienda riantemente Aquí salimos de fiesta Esto no para hasta que amanezca Jesús está en esta fiesta Deja que lo malo desaparezca Aquí le llamo de fiesta yo No me he perdido a ver como el mazón Me ha dado mi vida la salvación Llego a tu género por amazón Con razón, hay gozo de alegría en todo el corazón Con razón, hay gozo de alegría en todo el corazón Y un grito para que... Aquí seguimos de fiesta Esto no para hasta que amanezca Jesús está en esta fiesta Deja que lo malo desaparece Lo malo desaparece ¡Dios! Cuando un pecador se arrepiente, el cielo se pone de fiesta, su espíritu desciende ardientemente. Aquí seguimos de fiesta, esto no para hasta que amanezca. Jesús está en esta fiesta, deja que lo malo desaparezca. Jesús está en esta fiesta, deja que lo malo desaparezca. Jesús está en esta fiesta.